De sentirte amada, siento que entre tu hija la suerte está muy clara Porque en la larga oportunidad estás enamorada Si ese río en tu vida te dice que te amas Vea, vea, me sabe en qué sueñas Vea que esta noche sería la más apasionada Vea, vea, déjame tomar las tiendas Te vuelve enamorada Vea, vea, déjame tomar las tiendas Te vuelve enamorada Y así nunca te enseñan cosas del amor que hay más que pensabas Vea, vea, déjame tomar las tiendas Te vuelve enamorada Dale bien las muertas más que adelante Que no olvides sentirte amada Vea, vea, déjame tomar las tiendas Te vuelve enamorada Sabes que no olvides sentirte amada Sabes que no olvides sentirte amada No olvides sentirte amada Y así nunca te enseñan las tiendas Te vuelve enamorada Y así nunca te arrosa Te vuelve enamorada Y así nunca te haré Y así nunca te arrosa Y así nunca te haré ¡Gracias!